Buenos días a todos y a todas y bienvenidas a la segunda jornada, segundo día de las jornadas de educación ecosocial. A lo largo del día de ayer estuvimos hablando de cómo abordar desde el ámbito educativo, desde el mundo educativo, aquellos desafíos que conforman o que suponen retos en nuestro presente y futuro en términos de desigualdades. Estuvimos hablando ayer y hoy vamos a tratar la cuestión del cambio climático. La estructura que vamos a utilizar va a ser la misma, haremos una primera sesión más general, más de marco. Luego abordaremos el aterrizaje al ámbito educativo para terminar con una mesa en la que hablaremos de casos concretos del ámbito educativo como de ejemplos de iniciativas que se han llevado a cabo desde las aulas. La jornada de ayer, como decía, la dedicábamos a las desigualdades y hoy vamos a hablar de cambio climático que sin duda es una cuestión de actualidad teniendo en cuenta, más aún teniendo en cuenta que dentro de menos de un mes será la cumbre del clima aquí en Madrid y además la cuestión del cambio climático es especialmente interesante también en ese entrelazamiento entre la dimensión social y dimensión ecológica en la medida en que, bueno, cuando hablamos de cambio climático estamos hablando de la alteración de las reglas del juego que organizan todo lo vivo y en lo vivo, por supuesto, pues están las sociedades humanas. Además de que sin duda cuando hablamos de cambio climático estamos entrando en el terreno de los efectos, de las consecuencias, pero ligadas de manera muy simplificada a nuestro mal uso de la energía y del territorio y esto a su vez está directamente ligado a los sistemas económicos, los modelos sociales y políticos, por así decirlo. En este sentido, pues existe una relación con el ámbito de las desigualdades en la medida en que es ese mismo modelo económico, socioeconómico el que genera desigualdades, el que a su vez genera ese deterioro ecológico, esa crisis ecosocial dentro del cual el cambio climático es una de sus múltiples aristas. Y sin duda también los impactos del cambio climático se sufren de manera desigual en la medida en que se tengan posiciones diferentes para afrontar, confrontar esas consecuencias del cambio climático. Y esto también es algo que sin duda saben bien las personas que ya llevan, ya están sufriendo desde hace tiempo algunos de esos impactos del cambio climático y estoy pensando en aquellas personas cuyas vidas cotidianas están directamente vinculadas a la naturaleza. Estoy pensando por ejemplo en el ámbito rural o en los países del sur y en ese sentido para esas personas evidentemente hablar de cambio climático no es hablar del futuro de nuestros nietos y tal, sino que es hablar ya de un presente o incluso de algo que ya llevan un tiempo viviendo. Pero sin duda desde el mundo urbano y en los países enriquecidos cada vez visualizamos más algunas de esas consecuencias cuando sufrimos olas de calor, inundaciones crecientes o distintas alteraciones del clima, lo estamos viendo, estamos siendo cada vez más conscientes de ello, lo estamos viviendo y sin duda también de manera desigual también en esos entornos urbanos enriquecidos. Así que todo esto para decir que ya no estamos hablando de futuro, sí en la medida en que no queramos agravar más aquellas consecuencias del calentamiento global, pero sí estamos hablando de presente y por lo tanto debemos hablar de mitigación pero también debemos hablar de adaptación. En este sentido, hoy para abordar estas cuestiones tenemos a dos personas que yo creo que son de las mejores personas que hemos podido encontrar para hablar de este tema. Por un lado tenemos a Ferran Putsch que es ingeniero de telecomunicación, de formación, pero ha trabajado durante más de 30 años en el ámbito de la comunicación y el periodismo científico y quizás es una de las personas a las que puede resultar más útil consultar para entender la ciencia del clima. Él tiene un blog que se llama Usted no se lo cree, que es un blog de divulgación científica y comunicación sobre cambio climático y escasez energética, así que en este sentido es muy oportuno. Y Cristina Munge, por otro lado, es politóloga y asesora ejecutiva de la Fundación Ecología y Desarrollo y también es profesora de la Universidad de Zaragoza. Y bueno, seguramente la habréis visto también en algunos medios porque colaboran habitualmente con periódicos, radios y televisiones. Así que, bueno, sin más dilación vamos a empezar con la sesión. Lo primero que queríamos abordar, de la misma manera en que lo hablamos ayer con la cuestión de las desigualdades, queríamos formularos la pregunta de dónde estamos, cuál es la situación en la que estamos. Entonces, si os parece bien, empezamos contigo Cristina y luego Ferran. Yo estaré un poco al oro de los tiempos para que no nos sobrepasemos. Muchísimas gracias. Por favor, controlanos los tiempos, que luego nos apasionamos. Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias a Fuen Eco Social por organizar estas jornadas, por supuesto por invitarme. Y felicidades por la configuración de las jornadas. Me parece que es muy importante que en un momento como este se planteen eventos en los que se dedique un espacio a hablar de desigualdad y otro espacio a hablar de cambio climático. Bueno, porque creo que eso quiere decir que estamos empezando, en esta conversación colectiva que llevamos todos y todas, estamos empezando de alguna forma a confluir diferentes mensajes y diferentes líneas de pensamiento que nos ayuden a comprender efectivamente lo que estamos viviendo y lo que estamos pasando. Y últimamente ya creo que más que hablar de cambio climático, salvo que sean cuestiones de naturaleza absolutamente científica, de las ciencias duras, perdón, lo que hay que hablar es de cambio global. Estamos en un momento en el que yo todos los días últimamente repito el título de ese libro de Naomi Klein de esto lo cambia todo, porque es que no cambia el clima, cambia absolutamente todo. Entonces, el clima lo que hace es determinar unas condiciones de vida en el planeta, pero esas condiciones de vida en el planeta en el momento que cambian, lo cambian absolutamente todo. No solamente las cuestiones naturales, sino la economía, la sociología, la política, las relaciones humanas, las relaciones sociales y todo eso. A todo eso es a lo que estamos llamando cambio global. Y además en una dimensión global, no en una dimensión local, sino en dimensiones absolutamente globales como no podía ser de otra manera. A mí me gusta recordar siempre que hay dos falacias que tenemos que empezar ya a desmontar. Una, la ha contado José estupendamente. Esto no es un problema de futuro. Los que tenemos más años nos acordaremos que llevamos muchos años hablando de el futuro, nuestras hijas, los hijos de nuestros hijos. ¿Os acordáis de eso, no? Bueno, pues nos olvidamos. O sea, lo estamos viviendo ya. Esto es un problema de presente. Entonces, eso ya se acabó. Otra cosa es que si no hacemos nada, en el futuro puede ser todavía mucho peor. Sí, pero lo estamos viviendo ya. Por lo tanto, olvidémonos de eso del futuro, nuestros hijos, nuestros nietos, las próximas generaciones, la solidaridad con los que vienen. No, no. O sea, eso por supuesto, pero es que ya, ¿no? Y lo segundo, que esto no es un problema del planeta. Esto es un problema nuestro. O sea, al planeta, salvo que le tiremos cuatro bombas atómicas y alguna barbaridad más, tiene capacidad de resiliencia, de regenerarse, de renacer, de hacerse de otra manera. El problema somos que nosotros no vamos a poder vivir en ese planeta. Y como nosotros, otros seres vivos, ¿no? Pero yo creo que eso son las dos falacias que a mí me gusta empezar desmontando. ¿Tenemos un problema con el planeta? ¿El planeta tiene un problema con el futuro? No, no. O sea, ni es un problema del futuro ni es un problema del planeta. Es un problema del presente y es un problema nuestro y de los seres vivos que compartimos. Esta casa común que tenemos. Por lo tanto, yo creo que eso son cosas y conceptos que tenemos que empezar ya a dejar de lado. ¿Cuál es el momento actual? ¿En qué momento estamos? Preguntaba José. Bueno, pues yo creo que estamos en un momento absolutamente clave. Absolutamente. Y no solamente en cuanto a clima, sino en cuanto a muchas cosas que convergen juntas. Porque estamos hablando de cambio global. Estamos en un momento en el que sabemos mucho. Sabemos, si no todo, luego tú lo cuentas mejor, sabemos muchísimo. Tenemos a miles de científicos trabajando para intentar saber qué es lo que pasa. Lo que nos dice el IPCC, que son esos científicos que son Naciones Unidas, como conocéis todos y todas, lo que nos dice el IPCC es que se están cumpliendo los peores escenarios previstos en el menor tiempo posible. O sea, en el menor tiempo que pensábamos. Por lo tanto, estamos en la peor situación de las que teníamos planteadas como posibilidad mucho antes de lo previsto. Pero el IPCC nos dice una cosa más. Nos dice, estamos entrando ya en terreno desconocido. Es decir, no sabemos. Nunca se ha dado la vida en el planeta en estas condiciones en las que ya estamos y en las que prevemos que vamos a estar si esto continúa así y es muy difícil cambiar ese rumbo. Por lo tanto, entramos en terrenos desconocidos, no sabemos exactamente. Los que trabajan más desde la óptica de la ciencia nos dicen, hay una cosa peor que saber que estamos muy mal, que es saber que no sabemos cómo vamos a estar. Por lo tanto, planteamos escenarios, planteamos hipótesis, trabajamos con probabilidades, pero ningún científico en estos momentos tiene la seguridad de decir, de aquí a 20 años tomando estas medidas estaremos de esta forma, porque estamos entrando en un terreno de incertidumbre. Saber eso es muy importante. Lo más importante siempre yo creo que es saber lo que no se sabe. Entonces, sabemos cuál es la situación y sabemos que es muy mala y que además nos mete en un terreno de incertidumbre. Esta situación además se entremezcla con otras variables que ayudan a generar muchísima más incertidumbre y miedo en las sociedades en general, sociedades occidentales. Una aclaración, yo siempre que hable voy a hablar de occidente, porque el resto no lo conozco lo suficiente y creo que es muy distinto. Aquí hablamos de cuestiones globales y muchas veces tomamos la parte por el todo y pensamos que lo que nos pasa a nosotros le pasa a todo el mundo. Bueno, pues no, yo hablo de occidente, que es lo que sé, lo que he estudiado, lo que he trabajado y el resto del mundo no tengo conocimiento suficiente. Entonces, estaba diciendo, el cambio climático nos mete en ese momento de incertidumbre, pero ese cambio climático, esa sensación de que este cambio climático ya está aquí, que lleva pasando mucho tiempo, pero esa sensación que tenemos ahora coincide en el tiempo con otros ejes de conflicto igual de potentes en cuanto a cambio global. Primero, todo lo que tiene que ver con la desigualdad. Y por eso me parecía tan importante que las jornadas siguen configuradas en esos dos bloques. Esto que algunos llaman la salida de la crisis del 2008, en el fondo lo que se ha convertido es un incremento de las desigualdades salvaje y que además continúa creciendo. No va para abajo, sino que va para arriba. El gap que hay a nivel social en Occidente, insisto, en estos momentos se sigue incrementando, nos lo están diciendo todos los indicadores. Por lo tanto, coincide mayor desigualdad, coincide cambio climático, coincide que estamos viviendo un momento de revolución tecnológica y de revolución digital global en el que más allá de los efectos que pueda tener, que eso sí que lo comentamos después, está generando una sensación y un sentimiento y unas emociones de profunda incertidumbre. ¿Qué va a ser de nuestras vidas? ¿Vamos a saber vivir en un entorno global, en un entorno de revolución tecnológica? ¿Vamos a poder sobrevivir en esos entornos? ¿Vamos a ser capaces de adaptarnos? Supongo que conocéis el libro de Harari, el último libro de Harari, el de 21 elecciones para el siglo XXI, toca muchos de estos temas y cuando habla de empleo, Harari dice, una persona que se incorpore ahora en Occidente, con él habla ya concretamente en Europa, que se incorpore ahora al mercado laboral, cuando acabe su vida laboral, sea cuando sea, habrá tenido que reinventarse seis veces. Y reinventarse no es, hoy doy clase de sociología, mañana de políticas y al otro de historia. Reinventarse es, hoy doy clase de sociología, mañana programo videojuegos, al siguiente tengo una empresa de agricultura biológica, al otro… Es decir, reinventarse de arriba abajo. Él plantea, y coincide con otros analistas, que esto implica dos grandes retos. Uno, el nivel de formación que hay que tener para ser capaz de surfear esa ola, y dos, la resiliencia y la fuerza psicológica que hay que tener para ser capaz de reinventarse de arriba abajo, por lo menos él dice, seis veces en la vida. Claro, vamos a juntar solamente esos tres ejes, hay muchos más, pero aquí estamos hablando fundamentalmente de cambio climático. Entonces, vamos a juntar esos tres ejes, ¿vale? Desigualdad, revolución tecnológica y cambio climático. ¿Sabéis cuál es el resultante de todo esto? El resultante es una sensación de incertidumbre y de miedo ante el presente y ante el futuro. En una sociedad como es la europea, que lleva 70 años viviendo en un clima de estabilidad y de crecimiento continuo. Y, por lo tanto, de una sensación de que esto ya es imparable, vivimos en una curva ascendente de confortabilidad, de seguridad, de estabilidad, de crecimiento, y, por lo tanto, en estos momentos ahora nos están moviendo el suelo debajo de los pies. Hoy hay en la prensa varios artículos interesantes que os recomiendo sobre el tema de los chalecos amarillos en Francia. Un fenómeno que, por cierto, teniéndolos como los tenemos aquí de vecinos, en España tampoco ha sido excesivamente estudiado. De los chalecos amarillos lo que sabemos es que salieron a las calles cuando se incrementó el precio del diésel. Cuando profundizas un poquito más y estudias un poquito más, lo que los chalecos amarillos nos están diciendo es está surgiendo de todas las brechas sociales que ya existían, está surgiendo una nueva brecha. Hay un sociólogo, Charles Guilly, francés, que tiene un libro, yo creo que muy relevante en este tema, No Society, que lo explica perfectamente. Está surgiendo una nueva brecha entre la forma de vida cosmopolita, ojo, digo la forma de vida, no el sitio donde vives. Tú puedes vivir en París y tener una forma de vida diferente. O puedes vivir en Talavera de la Reina y tener una forma de vida cosmopolita. Es decir, esa forma de vida de gente de clases medias altas, con mucho acceso a la educación, permanentemente conectadas, permanentemente viajando, con acceso a la tecnología, frente a otro gran sector de la población que carece de buena parte de todo eso. Cuando a la Francia rural se le sube el precio del diésel, dice, perdón, los que viven en el centro de París tienen un metro estupendo, tienen tranvía, tienen transporte público y probablemente tengan dinero para comprarse un Tesla. Un Tesla es un coche eléctrico que viene a salir en torno a los 100.000 euros. Yo, que vivo en Sempervance, o que vivo en Burdeos, o que vivo en un pueblecito al lado de Carcassonne, por ejemplo, yo no tengo coche eléctrico, o sea, no me puedo comprar coche eléctrico, yo no tengo tranvía, yo no tengo metro, y tengo que coger todos los días mi furgoneta para llevar a mi niña al instituto, donde aquí hago 30 kilómetros diarios, y a mí me suben el diésel. Bueno, pues todo eso son las contradicciones de los ejes que nos están estallando en estos momentos. ¿Ya? ¡Dios mío! ¡Socorro! Vale, muy rápido. ¡Qué horror! Bueno, conclusión, porque me ha dicho un minuto. Yo creo que estamos... No, no, gracias. Es que, claro, explicar esto en diez minutos, soy un poco... En fin, me emociono. Entonces, cuando convergen todos estos ejes y se genera esa sensación de inseguridad, lo que ocurre es que surgen nuevas brechas. Cuando ya nos centramos, sobre todo, en cambio climático, ¿qué es lo que estamos viendo? Últimamente se están estudiando mucho cuestiones que empiezan a, afortunadamente ya, ¿no?, que empiezan a juntar temas ejes ambientales con ejes sociales. Porque uno de los problemas que ha habido en temas de cambio climático, también desde la academia, es que el cambio climático ha sido tratado fundamentalmente desde las ciencias naturales, lo cual es lógico, porque tiene allí un agarradero, pero la visión que las ciencias sociales pueden aportar es algo que se ha incorporado últimamente. Bueno, pues cuando estudias cambio climático y género, cuando estudias cambio climático y migraciones, cuando estudias cambio climático y desigualdad o pobreza, lo que te acabas de dar cuenta es que el cambio climático es un catalizador y un multiplicador de todos los problemas previos. El cambio climático nos afecta a todos, sí, pero más a nosotras. Sí, pero más a ellas, a las mujeres que viven en países con problemas de desarrollo. Sí, pero más a las niñas. Sí, pero más a las niñas pobres de esos países. Es decir, se podía hacer una especie de escalera en la cual tú vas viendo las distintas brechas sociales que existen, la brecha de género, la brecha del sitio donde te ha tocado nacer y donde vives, por supuesto, las cuestiones económicas, que tienen que ver con el acceso a conocimiento, que tienen que ver con la salud. Estamos viendo, obviamente, que el cambio climático no afecta a la salud, igual a los ricos y a los pobres. Ojo, y eso en Madrid. Por supuesto, también el resto del mundo. Pero, de alguna forma, lo que está haciendo ya el cambio climático, y eso sí que lo tenemos ya constatado, es que problemas sociales y brechas sociales que ya existían previamente se multiplican y el gap se ensancha muchísimo. Si a esto le unimos, lo que estábamos comentando antes, los ejes de revolución tecnológica, los ejes de todo lo que tiene que ver con ese incremento de la desigualdad y el nuevo modelo económico, que ahora no voy a entrar, por si no me da tiempo, y alguna cosa más que si queréis entramos en el debate, el resultante es sociedades miedosas. Sociedades que temblamos porque nos están moviendo la alfombra o el suelo debajo de los pies. Y eso tiene unas implicaciones sociales y políticas tremendas. Por eso, el caso, por ejemplo, de los chalecos amarillos, que no es el único, el caso de lo que pasa en Ecuador, todas las revueltas de Chile, que tienen más elementos, no tiene que ver solamente con esto, pero nos ayuda mucho a entender dónde estamos y dónde podemos llegar a estar. Perdón por el tiempo. Sí, hola, buenos días. Gracias a Fuen por contar conmigo. Vamos a ver, yo creo que hay un eslogan muy reciente, que para mí es lo mejor que se ha dicho en cambio climático en muchos años. Y es lo que dice Greta Thunberg. Greta Thunberg dice, y lo dice en todos los foros imaginables, y les dice, no son ustedes lo suficientemente maduros para decir las cosas como son. Es verdad que estamos en la peor de las rutas imaginables, que los impactos son peores de lo esperado, pero yo creo que esto tiene que oírlo incluso, este eslogan tiene que oírlo incluso a Naomi Klein, porque las respuestas que se dan al problema climático y al energético, cuidado que aquí hablamos de clima, pero la energía tiene muchísima importancia, siguen siendo un poco dentro, no diré que del business as usual, pero, digamos, haciendo uso de él. Y yo creo que esto es un error, yo creo que esto no se va a producir, es decir, no solamente... ¿Por qué? Porque de lo que no somos conscientes es de las implicaciones de que eso sea así. Porque eso significa alterar, no ya las ciencias sociales, significa alterar hasta la filosofía. Estamos desde hace, desde la ilustración, desde hace, bueno, 250, 300 años, en un periodo de que aquello que imaginábamos posible, si lo era físicamente, era realizable, porque siempre teníamos la energía a disposición para moverlo, para actuarlo, ¿no? Es decir, que aquello que nos imaginábamos, si tenía sentido, había una fuente de alimentación que siempre nos lo posibilitaba. Pero esto se está acabando, esto se está acabando, desde el punto de vista energético. Yo creo que muchas de las tensiones que hay ahora tienen que ver con el problema energético, es decir, es decir, cuando las desigualdades se extremaban, más que repartir, lo que se hacía era, digamos, añadir para que hubiera un poco más para todos los desposeídos y entonces las sociedades se calmaran, bueno, y seguir un poco en la misma línea hasta el siguiente ciclo. Pero es que ahora esto ya no es posible, porque ahora ya no se pueden hacer más cosas que las que se hacían antes. Y por tanto, tampoco se pueden hacer procesadores o densidades de memoria o tecnologías más complejas. O sea, esto se va a acabar. No contéis con que vamos a seguir teniendo Internet. Yo no creo que esa revolución tecnológica pueda tener lugar, puede tener lugar sobre el papel, pero es que no habrá energía para mantenerla. Es decir, fabricar un chip que hay en un teléfono móvil, eso tiene una altísima tecnología. Es algo increíble, es incluso alucinante poder, digamos, alguien, ser humano, llegar a fabricar eso. Pero eso necesita de unos condicionantes que se han dado durante los últimos años pero que se van a dejar de dar. Esto un poco como introducción. Entonces, bueno, decimos, estamos en la peor de las rutas posibles. Bien. Pero es que estamos en la peor de las rutas posibles incluso desde el punto de vista científico. Es decir, tal como eran las cosas hasta ahora, digamos, hasta el último informe del IPCC, de los informes regulares, en el 2013, bueno, había dificultades de transmisión al público, hay, digamos, el negacionismo que influye, hay un propio negacionismo incluso personal, social, de esto de, bueno, entenderlo más o menos, pero no llegar a darse cuenta de la implicación que esto supone. Después esto era mucho más difícil todavía de trasladar a la acción política que acababa siendo pues o inexistente o incluso inadecuada. Pero es que incluso nos hemos dado cuenta últimamente de que es la propia ciencia, es decir, los propios informes del IPCC que aún en sus escenas los peores, las cosas son peores todavía. Esto es increíble. Bueno, ellos lo saben, ellos incluso, a esto le llaman la reticencia científica, hay una serie de motivos por los cuales esto es así. A mí esto me ha costado mucho entender porque no podía entender como algo, digamos, tan exacto, aparentemente exacto, como la ciencia podía sufrir tensiones de orden psicológico y sociológico, bueno, el caso es que la sufre en el proceso de avance de la ciencia, no en el método, en el proceso. En el proceso es que hace que a medida que se va sabiendo más resulta que todo empeora, ¿qué empeora? Bueno, las emisiones de CO2 están más o menos en la zona alta pero no son más mayores de lo que se había previsto. Sin embargo, las emisiones por deforestación son mucho mayores. Son mucho mayores. Las emisiones de otros gases como el metano y el óxido nitroso que entre los dos pues hacen entre dos tercios de la mitad del efecto invernadero son mucho mayores de lo previsto. En el permafrost las emisiones de dióxido nitroso son doce veces lo que se había creído. Es decir, es una cosa increíble. El hielo del Ártico estaba previsto digamos que se fundiera en septiembre que se quedara el hielo libre del Ártico. En fin, en los años 2000 se creía que esto ocurriría en el siglo XXI. Después ya se ponía para más o menos el 2100. Ahora ya estamos para el 2040, 2060 que el hielo del Ártico se funda pues hace que el permafrost se funda más y que la tierra ya es hoy. Eso es una noticia digamos de hace 15 días. Es hoy ya la tierra emisora neta de dióxido de carbono. Por tanto, aquello que decimos bueno, reducir las emisiones y tal, si es que eso fuera posible hacerlo voluntariamente, tendrían que ser todavía menos porque la tierra ya está echando, ya está emitiendo por su cuenta de manera neta. Hasta ahora la vegetación lo absorbía, pero ahora ya no, ya no. La sensibilidad climática que durante un siglo se ha creído que era más o menos de tres grados, la sensibilidad climática es lo que se calienta la tierra cuando se duplica la concentración de CO2 en la atmósfera. Desde siempre se creía que serían tres grados en certidumbre más o menos de uno y medio para arriba a uno para abajo. Bueno, resulta que para el próximo informe del IPCC los modelos están dando que son cinco grados. O sea, es más del doble de lo que se creía. Por tanto, la velocidad a la que el cambio climático se produce es mucho mayor. Se espera que un grado y medio ya lo tengamos para 2030. Hay un paper, bueno, un artículo de opinión en todo caso, pero es en Nature, ¿verdad? Donde los popes, digamos, climáticos de siempre, Oppenheimer, Schell-Hubert, todos estos, que ya no están en el IPCC, bueno, se dicen a sí mismos y les dicen a la comunidad científica el cambio climático va a ser mucho más deprisa de lo que nosotros creemos, incluso más rápido de lo que los propios científicos creen. Los propios impactos a igualdad de temperaturas, es decir, los dos grados, ya todo el mundo sabe que esto es un desastre. y los impactos a uno y medio son los que antes se creía que podían, es decir, lo que antes se creía que era salvaguardable a dos grados, pues ahora es a uno y medio. Pero, claro, el problema de que siempre vaya peor es que uno nunca sabe cuál es la verdad final, ¿verdad? Si es que es lo de ahora o es que todavía va a empeorar un poco más. Los impactos físicos, los impactos biológicos también, ahora vemos también no solamente fenómenos meteorológicos extremos más frecuentes y más intensos y más persistentes sino incluso más súbitos, ¿no? Es decir, en Estados Unidos pasaron, la temperatura disminuyó en 30 grados en uno o dos días. Aquí, más o menos, está pasando lo mismo. ¿Esto por qué es? Porque la corriente del Ártico se desastravió. La griza y entonces blocae, digamos, una onda fría que lo hiela todo, cosa que antes era mucho más difícil o en todo caso también más previsible. Los impactos alimentarios cada vez, el último informe sobre Climate Change and Land nos advierte de que las cosechas se reducen considerablemente más de lo que se creía, ¿no? Y los impactos sociales, los impactos sociales de las migraciones, cada vez se ve más grave las migraciones y mayores números, los impactos económicos, artículos en el New York Times de Lord Stern, Lord Stern y no mío, ores, que es diciendo, oye, es que el coste de esto es, digamos, astronómicamente mayor de lo que creíamos hace cinco, diez años, ¿no? y si uno lee los informes del IPCC, hay que leerse los enteros, no basta con los resúmenes, ¿verdad? Aunque los resúmenes a veces, digamos, entre líneas se pueden deducir cosas, o sea, se deduce del último sobre uno y medio, te dice, si superas uno coma siete, porque lo de llegar a uno y medio es con overshoot o sin overshoot, en todo caso, cuando es con overshoot, ya todo el mundo admite que va a ser con overshoot, pero si son más de uno coma siete, usted ya no tira para atrás de ninguna forma. Hay además, bueno, y advierten, advierten de cambios transformadores, radicales, profundos, sociales, económicos, estructurales, institucionales, o sea, eso lo dice, esto no sale en los periódicos, pero esto está ahí para quien lo quiera ver. Y finalmente, hay un paper que es el más citado del año pasado, en Pinas, y donde muestra, habla de la Hot House Earth. No voy a entrar en detalles porque seguramente el moderador me lo va a permitir, pero lo que viene a decir, bueno, habla de esa necesidad de transformación extraordinaria, y viene a decir que a partir de ahora y durante milenios, la principal preocupación de la humanidad va a ser mantener el clima aguantando, 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 para que no se vaya a los 5 o 6 grados. Porque caer, o sea, con que caiga una vez a los 5 o 6 grados ya no vuelve a salir en tiempo humano. Por tanto, es preciso estar siempre pendiente de esto como primera prioridad. bueno, yo creo que no estamos preparados psíquicamente, nadie, tampoco, es decir, a mí me cuesta mucho asumir estas cosas, digamos, para asumir la magnitud de lo que es. Por tanto, es verdad que ahora ha salido lo que estamos en estado de emergencia, pero yo creo que estamos más allá de la emergencia, es decir, hay que situarse en un nuevo plano. Porque, claro, reducir las emisiones, reducir las emisiones, claro, reducir las emisiones. Los de Extinction Rebellion dicen reducir emisiones cero en el 2025. Claro, emisiones cero en el 2025. Aparte, uno no sabe muy bien cómo se hace eso. ¿Esto qué significa? Esto, imaginaros cómo son emisiones cero en el 2025. No hay tiempo para poner demasiados molinos ni placas solares más en el 2025. Porque hasta ahora todo lo que se ha puesto en energía renovable, sí, crece mucho, pero, pero, es de energía de más, no es, digamos, en reducción energética o en sustitución de fósil. Hasta ahora esto no es así. Bueno, ¿qué es? Pues eso significa estar en casa leyendo, amándose, jugando, tal, bueno, pero habrá que comer, habrá que ir al supermercado andando en bicicleta. Pero, claro, cuando uno llega al supermercado, el supermercado está vacío. ¿estáis cuenta de eso? Entonces, un supermercado vacío, es decir, entre, esto en los decíctes sociales lo sabéis muy bien, es decir, entre la estabilidad y la barbarie, hay tres días de ayuno. Y entre un supermercado lleno y un supermercado vacío, hay cinco días sin diésel. Cinco días sin diésel. El otro día, recordaba, Sergi Saladier, que se dedica a estas cosas, unito, más o menos vamos bien, más o menos vamos bien. No, recordaba que cuando hubo aquel pico tremendo en el 2008 de precio de petróleo a, creo que fuera 160 dólares por barril, bueno, los transportistas se pusieron en huelga, fueron a Zapatero a que les arreglaron un poco el problema, no se lo arregló y estuvieron en huelga. Bueno, estuvieron en huelga tres días. Bueno, en tres días todos los mercas de España tenían escasez, ¿no? Y él recuerda, yo no lo recuerdo, no lo debí ver, pero él recuerda cómo un telediario de TV3 salió con una imagen de supermercado vacío. Los cortes de carreteras que se hacían estos días en Cataluña no pasaron de tres días, dos, dos, tres, porque si son cinco, claro, se vacía el supermercado. Barcelona se queda sin comida. Bueno, si se quiere, los modelos, digamos, posibilistas, digamos, que lo hacen de forma como el modelo Medeas, ¿verdad?, que es la actualización de los límites del crecimiento, que ahora, en fin, yo estoy mínimamente involucrado allí como stakeholder. Bueno, por allí intentan presentar una cosa que sea asumible por Bruselas, porque lo que sale allí no lo es, miran de relajar algunas cuestiones para que salga asumible. Bueno, pero en todo caso, si alguien, si se pudiera montar una economía de guerra para hacer todo lo posible, todas las plagas solares posibles, todos los aerogeneros posibles, bueno, esto como hay que hacerlo originalmente con combustibles fósiles, eso supone un incremento de las emisiones tal que hace que ya se llegue a este uno y grado y medio, dos grados, que hace que el sistema bascule. Pues yo creo que estamos aquí. Esto ya nos permite, gracias, Ferran, adentrarnos en la segunda parte de esta intervención, que es ¿qué hacemos? O sea, estamos hablando, habéis situado en qué momento estamos y tú ya estabas empezando adentrarte y los márgenes son más reducidos de lo que pensamos, pero bueno, dentro de esos márgenes ¿qué podemos hacer? Entonces, si os parece, seguimos un poco el mismo orden. Si quieres, empiezo tú, Cristina. Vale, ¿me permites discrepar un poquito y así debatimos? Vale, bien. No, estoy muy de acuerdo con todo lo que decías, pero creo que hay un matiz. Los supermercados no van a estar vacíos. Todos los supermercados no van a estar vacíos. Van a tener comida algunos supermercados que solamente van a poder pagar algunos. Lo cual, desde un punto de vista político y social, igual es más perverso todavía. ¿Vale? Es posible, sí. Claro. En una primera fase estoy de acuerdo. Vale, bueno. Me ha hecho una transaccional estupenda. De acuerdo. Bien. No, quiero decir que efectivamente a veces cuando hablamos de estas cosas parece que nos ponemos un poco apocalípticos porque realmente el panorama es apocalíptico. Pero yo creo que hay que verlo en pasos, en fases. Hay que ver que todo esto se va a gestionar con muchísima desigualdad social y eso va a generar más tensiones sociales. Enseguida entro en el que hacer. Y sobre todo hay que ver hasta qué punto no es un problema de clima, no es un problema que no podamos cultivar, es un problema de que todo absolutamente se ve teñido. Por eso que cambia. Por eso yo digo que ya ha pasado el momento de hablar de cambio climático y de hablar de cambio global para entender esa dimensión mucho más amplia y mucho más global. Yo tengo dos cuestiones últimamente que me preocupan. Una que es, ahora que parece que empezamos a tomar conciencia de que esto es así, tenemos el riesgo de caer en una tentación desmovilizadora. Si entramos por el camino de esto es un desastre que lo es y vamos a morir todos, que también vamos a morir todos en algún momento, si entramos por ese camino pues la tentación es bueno, pues oye, a vivir, ¿no? Drogas, sexo, rock and roll, que ya está bien, ¿no? Claro, venga, pues empezar, vamos. El sábado es un día estupendo. Claro, ¿por qué no? Claro, efectivamente, algo pasa que eso no es así. Lo decía muy bien David, David Wallace, David Wallace, acaba de sacar un libro que se llama El planeta inhóspito, que os recomiendo, y lo decía muy bien el otro día en una entrevista, ¿no? Que decía el cambio climático es imparable, no hay forma de echarlo atrás, es una de esas variables que ya no tiene recorrido hacia atrás, pero por cada grado de subida a medida de la temperatura que evitemos estaremos salvando millones de vidas humanas. ¿Vale? Por lo tanto, es verdad que esto es imparable, es verdad que hemos pasado los límites de seguridad, es verdad que coincido con ese diagnóstico de que esto en muchas variables, no en todas, en la capa de zona la teníamos como un agujero gigantesco y en unos años se ha conseguido reducir. Es decir, se pueden hacer cosas, se pueden hacer cosas que por lo menos eviten que en vez de estar en los cinco grados se pueda estar en los tres, que es una auténtica barbaridad, pero el cambio de los tres a los cinco son millones de vidas humanas y son millones de vidas humanas de los que menos tienen, de las que menos tienen, además, de las que menos tienen. Entonces, yo creo que ahí merece la pena decir, bueno, dentro de este panorama y sabiendo que efectivamente esto no tiene vuelta atrás, pero vamos a avanzar lo posible porque tenemos mucho en juego y ese es donde yo creo que se sitúa. Por eso me parece especialmente cínico y perdonar la dureza, lo que está pasando de un tiempo a esta parte en este país con las declaraciones de emergencia climática. Yo prefiero que no se declare la emergencia climática ni en ayuntamientos ni en gobiernos o comunidades autónomas ni en nada de nada porque hay una cosa peor que no declararla, que es declarar la emergencia y que al día siguiente no pase nada. Cuando tú tienes una emergencia de verdad, inmediatamente llamas a los bomberos, las ambulancias, los servicios de seguridad de no sé qué, pones diques para controlar el agua porque eso es una emergencia. Cuando tú tienes una emergencia movilizas todo lo que tienes para atender a esa emergencia. Aquí aprobamos en ayuntamientos, en comunidades autónomas, en el gobierno, donde no haga falta, en empresas, en universidades, aprobamos declaraciones de emergencia climática y nos vamos a tomar el bermú. Y ya. ¿No? Ojo. Ojo porque esto lo que estamos haciendo muchas veces es banalizar esa emergencia, es apuntarnos a una moda que últimamente es cool, entonces ahí está, pero al mismo tiempo es decir, bueno, pues vale, ya declaro la emergencia, pues ya, ya está. Y como mucho, pues ya me ponen paneles solares o ya me ponen molinos de viento en la ciudad y ya. Es que no va de eso, o sea, esto no va de poner paneles solares, esto va de cambiar el modelo energético, esto no va de agricultura ecológica, esto va de cambiar el modelo de alimentación. Entonces, yo no sé si somos conscientes de que esa dimensión la podemos estar con la mejor voluntad del mundo y con la mejor intención del mundo podemos estar haciéndonos un flaco favor, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? ¿Por dónde se puede hacer? Yo creo que estamos en un momento de transición ya, ¿eh? Y que esa transición ha empezado. Ayer salía la noticia que hoy sacan todos los medios del que Banco Europeo de Inversiones a partir del 2022, o sea, mañana, deja de financiar cualquier tipo de proyecto que tenga que ver con combustibles fósiles, gas, carbón o petróleo. Eso es un cambio importante. Cuando estudias los fondos, cuando estudias cómo está moviéndose el capital, estamos, los que lo han estudiado a fondo, dicen que es el mayor movimiento de desinversión en la historia. ¿Qué es eso? Gente, grandes fondos de inversión, los grandes capitales, donde está el dinero de verdad, que están considerando que cuando invierten, cuando el dinero que tienen invertido en combustibles fósiles, está asumiendo un riesgo financiero que es muy peligroso para ellos. Entonces, están cogiendo ese dinero de las inversiones en fósiles, lo están retirando y lo están metiendo en renovables. ¿Vale? Y eso estamos hablando ya de miles, de millones de dólares al año. El Fondo Soberano Nueluego, que es uno de los mayores fondos de inversión del mundo, ha dicho, yo me voy de los combustibles fósiles. Por una cuestión de riesgo financiero, ojo. Es decir, hay cosas que ya están cambiando, hay cosas que ya se están moviendo. El problema es el cómo. Yo creo que ahora lo que tenemos que hacer no es discutir si tenemos que cambiar el modelo y si tenemos que generar esa transición, que la transición ya está en marcha y que el modelo tenemos que cambiarlo sí o sí. Lo que tenemos que estar ahora mismo debatiendo es el cómo. Y entonces, ahí empieza a haber ya como varios ejes que se empiezan a dibujar en el debate. Hay un eje que se está dibujando ya que es, mirad, esto del cambio climático es tan importante, es tan rápido, es tan emergente y es tan tremendo que no admite ni dilaciones de tiempo ni tiene que estar sometido a vaivenes políticos ni no sé qué cosas de procesos democráticos de temas de decisiones. No podemos permitirnos eso. Nombremos un grupo de expertos que decidan y lo que decidan que se haga. Punto. El coautoritarismo se llama. ¿Vale? Porque claro, aquí nos hemos cargado las condiciones de vida en el planeta, pero el siguiente paso es cargarnos la democracia. Ya está. Sin más. Y con la excusa además de que es necesario porque hay que tomar decisiones urgentes que además suelen ser impopulares y que además tienen un coste en términos de las generaciones presentes. Aquí en teoría política planteamos un problema que yo creo que es importante que es desde un punto de vista de filosofía política el representante recibe la confianza del ciudadano actual que es el que rinde cuentas. No del ciudadano futuro que no existe. ¿Vale? Entonces ahí hay un problema muchas veces simplificando al máximo que esto es mucho más complejo pero hay un problema ahí muchas veces incluso de legitimidad democrática de rendición de cuentas. ¿Yo para qué tengo? ¿Por qué tengo que gobernar para los problemas de otros? Y el otro son los de mañana. Yo tengo que gobernar para los problemas de hoy. Por eso el movimiento de los jóvenes es tan absolutamente importante porque lo que han hecho los jóvenes es decir hola que somos sujeto político y ya estamos aquí. Y yo estoy ya viendo las consecuencias como las estás viendo tú y yo además me las voy a comer más porque soy más joven y tengo más años de vida por delante. Entonces por lo tanto hay una frase muy bonita de un filósofo que me gusta mucho que dice las cuestiones de medio ambiente pasan por sentar el futuro a la mesa de negociación. De negociación política. Ya no es el futuro ya es el presente pero todavía desde un punto de vista de legitimidad política no está ahí. Entonces yo creo que en estos momentos hay un eje que para mí es absolutamente fundamental y es el discutir y el debatir cómo se hace esa transición desde un punto de vista que tengamos a las personas en el medio ya sé que esto es una frase hecha que no dice nada no sé qué pero donde la clave sea que al final todos y todas los que estamos y los que vendrán vivamos mejor porque esa es la clave y eso significa no dejar a nadie atrás y eso significa cohesión social y eso significa cierre de las desigualdades y eso significa más y mejor democracia eso significa hablar de todo esto entonces tenemos que ser capaces de hacer una transición que recoja todos estos criterios políticos porque además si la transición no recoge estos criterios no se podrá hacer lo de los chalecos amarillos va a ser un aperitivo en comparación con lo que se nos puede liar porque la transición todas las transiciones tienen costes y todas las transiciones tienen perdedores y lo que no podemos permitir es que los costes los asumamos los de siempre y los perdedores seamos los de siempre esa transición tiene que ser una transición donde cada uno pueda sentirse acompañado y donde tenemos que ayudarnos a conjugar esos miedos que hablábamos al principio si no esa transición no podrá hacerse por lo tanto ¿qué hacer en estos momentos? yo creo que estamos en un momento de profundo debate político e ideológico en las cuestiones que tienen que ver con cambio climático o con cambio global en el diagnóstico podemos estar todos de acuerdo o sea en ese debate del cambio climático eso no es ni de izquierda ni de derecha no sé qué bueno en el diagnóstico de los efectos podemos estar casi todos de acuerdo pero en las soluciones no porque las soluciones son políticas y son ideológicas y tenemos que discutir de eso y tenemos que empezar a trabajar en eso entonces yo creo que muchas veces la gente que nos hemos dedicado a cuestiones ambientales hemos focalizado mucho en las acciones individuales de cada una de las personas y bueno está bien es importante que todos asumamos criterios de responsabilidad es obvio ¿vale? hemos focalizado también en las cuestiones que tienen que ver con el mundo empresarial y es obvio que todo el ámbito empresarial tiene que cambiar y tiene que incorporar esto aparte de otras muchas cosas pero nos hemos olvidado y me parece muy sintomático nos hemos olvidado de la política nos hemos olvidado de la fuerza y a veces ironizo y provoco hablando de la fuerza transformadora del BOE y nos hemos olvidado de ella es decir si estamos de acuerdo en que esto no va de apagar la luz cuando sales de la sala que claro que hay que apagar la luz cuando sales de la sala ¿no? pero esto no va de eso esto va de cambiar el modelo energético para cambiar el modelo energético hace falta liderazgo político que además garantice que se hace con criterios democráticos y con criterios de lucha contra las desigualdades y ese liderazgo político necesitará que sea un liderazgo distinto no es un liderazgo de sentencia ¿no? no es un liderazgo de BOE solamente entenderme ¿no? sino que tiene que ser un liderazgo inclusivo tiene que ser un liderazgo participativo tiene que ser un liderazgo deliberativo pero ese liderazgo político tiene que ser el que defienda los criterios democráticos de lo público la transición la transición que insisto ya está en marcha no espera nadie por lo tanto yo creo que estamos en el momento ojo sin quitarnos nuestras responsabilidades individuales sin dejar de hacer cada uno y cada una lo que tenemos que hacer que una cosa no quita la otra sin dejar de mirar a las empresas y decir por favor señores que están haciendo con todo esto sin dejar de hacer nada de todo eso es el momento de focalizar en lo político y de pedir acabo acabo y de pedir ya el liderazgo que hace falta para que esa transición se haga con criterios de justicia entonces cuando hablamos de transición justa que por cierto acabo hay una cosa que no se sabe y que a mí me gusta mucho contarla porque dices bueno lo de la transición justa que empieza a ser una idea ya que se oye mucho empezó a hablarse la propia idea la propia expresión surge en una de las COP hace ya muchos años de mano sobre todo de los sindicatos cuando los sindicatos empezaron a acudir a las COP a la escombre del clima en aquellos momentos había una organización que tenía su sede aquí en Madrid que además sus principales activistas estaban aquí que se llamaba Sastel Labour que era una organización que tenía como misión unir al mundo sindical con el mundo ambiental y cuando iban a las COP y participaban en la parte de sociedad civil fueron los primeros que empezaban a hablar en transición justa entonces que sepamos todos que eso viene de una entidad importante o sea de un grupo de gente importante que venía trabajando en los ámbitos ambientales con las cuestiones sindicales y que además nacen fundamentalmente aquí tienen aquí una de sus principales potencias y son los primeros que empiezan a hablar de transición justa entonces ¿qué hacer ahora? diseñar esa transición justa por acabar bueno a mí me gustaría que el BOE tenga el poder que dice Cristina y es posible que lo tenga pero hace 20 años probablemente hubiera tenido digamos la capacidad de corregir la situación en la que estamos ahora y yo creo que vamos que llegamos tarde a eso hay que hay que yo creo que hay que ver las cosas desde otra forma vamos a ver el proyecto Medeas que os hablaba antes no prevé que la temperatura lleve a 5 grados no no hay suficientes combustibles fósiles es decir el colapso energético hará que que las emisiones disminuyan el colapso que puede ser un colapso más o menos suave o más o menos abrupto esto está en discusión y si faltan dos años si falta una semana o faltan cinco años esto podemos discutirlo pero que habrá colapso y que habrá disminución importante de emisiones pues también habrá disminución de la energía disponible y con riesgo de que haya disminución de los alimentos disponibles para la mayoría también está el riesgo este no se puede 2,5 vamos a ver claro es que en términos dinámicos de sistemas si el punto digamos el tipping point le llaman está de moda llamarlo tipping point pero no no es riguroso el nombre pero en fin para entendernos es decir si el tipping point está en dos grados una vez superados dos grados es que dos ya son cinco son seis no se sabe o sea ya no es controlable David Wallace lo dice y lo dicen mucha gente es que es mejor tres que dos claro dos que tres claro lo que ocurre es que dos van a ser tres y van a ser cuatro de forma que no podamos hacer nada porque es la propia tierra la que digamos se reinstala se busca un nuevo estado de equilibrio ¿no? y el paper seco os decía antes decía que este punto está en el margen de los acuerdos de París no dicen nada más que eso luego cuando uno mira la figura ponen ahí dos grados pero esto no hay ninguna fórmula que lo diga es decir pueden ser uno coma cinco esta puede ser incluso menos porque estas cosas las sabemos desde hace muchísimos años décadas incluso de forma que ahora ponernos a abordar esto cuando ya tenemos digamos la ola encima cuando la casa ya se ha encendido permítanme la comparación ya no se hace con las mismas herramientas que antes que para prevenir el fuego ¿no? hay que usar otras cosas ¿no? bien entonces ¿qué podemos hacer? ¿qué podemos hacer? bueno yo siempre digo que hay que trabajar con las dos manos una para sí y otra para los demás en esta dicotomía en fin en esta conjugación de las dos circunstancias pues lo he separado un poco en el ámbito personal familiar el ámbito comunitario y el ámbito político en el ámbito personal familiar bueno pues conviene hacer acopio de de comida y también alguien dijo una cosa muy sabia no sé si fue Jorge Richman no puedo asegurarlo pero alguien dijo sitúes usted en el nivel de vida del del próxima caída es decir que la próxima caída a usted le coge ya adaptado porque el colapso tampoco es un colapso necesariamente brusco y de una sola vez puede ser así digamos con intento recuperar rom otra vez recuperar bueno intente usted situarse personalmente en el próximo en la próxima caída y cuando venga la próxima pues vaya reduciendo al final al final lo que podremos usar va a ser entre el 10 y el 15% de la energía que ahora tenemos hay que situarse en esta circunstancia yo creo que eso es bastante sábio entonces esto hay maneras de hacerlo más o menos también individuales más o menos comunitarias como yo creo que el estado no no puede abordar esto por muchas razones las podemos discutir después si hay tiempo pero yo creo que por la propia configuración del estado incluso por su propio origen pero también porque como decía antes respecto a la filosofía la filosofía cambia el capitalismo el desarrollismo el crecimiento nos ha instalado esto no es solamente un sistema económico también es un sistema de creencias también es un sistema psicológico y que pues algunos aquí probablemente todos sabríamos quitarnos de encima muchas de esas cargas que por ejemplo Polanyi definía definía muy bien pero la sociedad en general no la sociedad en general esto le va a costar muchísimo y sigue viendo Telecinco y Antena 3 y lo que sea y la sexta y parece que allí pues todavía hay maneras y posibilismos y bueno entonces yo creo que no hay otra posibilidad que buscar organizar la generación de comunidades autosuficientes autosuficientes alimentariamente y energéticamente normalmente esas comunidades tienen que ser rurales bueno hay ejemplos y cada día hay más bueno están las ecualdeas evidentemente aunque en fin incluso hay estudios que si todo el mundo estuviera en una ecualdea todavía la tierra tampoco daría de sí pero bueno por lo menos se puede entender están las ecualdeas yo este verano pasado estuve con Marga Media Villa en Tamera una comunidad de Portugal y allí yo es la primera cosa que yo vi que puede funcionar caramba aquella gente parece una secta pero no lo es una secta no lo es sí sí bueno aquella gente pues tiene una forma de funcionar comunitaria llevan ya 20 o 30 años funcionando esto además viene de las comunas de los años 68 porque en fin el que lo originó fue un alemán que era pues eso de la generación del 68 y que había pasado por los trotskistas los marxistas y no sé qué y había quedado decepcionado de todo y al final se montó digamos una teoría que ha conseguido implementar y aquello funciona aquello funciona aquella gente vive muy feliz nada más que estar por ahí todos sonríen y están encantados de la vida ¿no? bueno y son autosuficientes no sé si al 100% pero desde luego en muchos aspectos yo creo que generar estas comunidades es una de las pocas soluciones que hay es decir creo que el ecosocialismo estaría muy bien pero que no va a caber no va a caber ni descalzo ni sin calzar es decir es más digamos el ecoanarquismo intentando intentando bien huir bien frenar el ecofascismo porque ahora yo estoy viendo fascismos pero no eco es decir ahora lo que viene es decir lo que viene son fascismos aunque tengo la impresión de que del Trump es eco sin decirlo es decir no hace una política ecológica pero si él sabe digamos las élites estadounidenses saben lo que viene lo que hacen es encerrarse ¿verdad? intentar ser los dos suficientes dentro mantener el nivel de vida que puedan con todos los problemas que tienen y el resto del mundo porque ya les apañarán ¿no? pero en cambio esta no es la esta no es la la visión de Bolsonaro y de y de los que empiezan a surgir por aquí ¿no? entonces esto desde el punto de vista comunitario y desde el punto de vista de del Estado ya lo he dicho un poco el decrecimiento el decrecimiento voluntario no puede integrar un sistema capitalista no puede integrar un decrecimiento a largo plazo no puede no puede porque el sistema financiero no puede existir porque no puede haber crédito sin interés no puede entonces se está teorizando ya sobre esto hay algunos teóricos pero nadie sabe exactamente muy bien cómo hacer el tránsito yo pondré el ejemplo de Ted Trayner que habla que es el que habla de la vía de la simplicidad él viene a decir yo estoy bastante de acuerdo con esto es decir este tipo de comunidades autosuficientes que no tienen que estar aisladas necesariamente es una digamos una autosuficiencia conectada no sé si informáticamente pero no son este tipo de comunidades van a ser las que van a prevalecer se quiera o no es decir van a ser generadas voluntariamente o van a ser la única forma de sobrevivencia después de un breakdown que le llaman por tanto vamos a ir generando ejemplos de esto porque en estas comunidades los valores nuevos y necesarios tienden a autorreforzarse el valor de la comunidad el valor de la solidaridad el valor de la alegría el valor de de en fin todo lo que os podáis imaginar que en el mundo presente nos es difícil incluso de realizar allí digamos los 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 estímulos son a favor de todo esto y por tanto generemos situaciones de estas cuantas más mejor que puedan ser un ejemplo para que quizás algún día un estado o una supra organización pueda promover y facilitar cosa que ahora ahora como mucho lo que puede hacer es no no impedirla hasta ahora también las ha impedido pone dificultades etc un estado ahora mismo lo único que puede hacer es dejar hacer pero favorecerlo yo no no lo veo posible y finalmente eh recomiendo un libro que precisamente compre en Tamera de un tal Charles Einstein se llama Climate The New Story y aquí que hay gente que trabaja en editoriales pues sugiero que lo que lo traduzcan hay una parte ahí que no me gusta nada porque él viene a decir entre los científicos y los relacionistas yo no sé no sabes bien a quién quedarte no sé qué y entonces el hombre pues tercera vía ¿no? bueno yo en esto no estoy de acuerdo en cambio la tercera vía sí o sea él viene a decir se está tratando el problema climático como si fuera un problema físico efectivamente es un problema cultural pero es que es en realidad también un problema biológico es decir ¿por qué en lugar del CO2 no nos preocupamos del agua? ¿por qué en lugar del CO2 no nos preocupamos de la superficie forestal? es decir una de las pocas cosas que a lo mejor es mejor de la esperada es que la capacidad de la biosfera de absorber dióxido de carbono es mayor de la esperada no es seguro pero ahí no hay digamos que yo sepa trabajos que digan menos 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 bueno intentemos aprovechar esa 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 vía por la vía de no sólo quejaros de los combustibles fósiles quejémonos de la deforestación porque lo que hay que hacer esas comunidades lo que tienen que hacer es plantar árboles hacer bosques comestibles generar vida es decir lo que se está destruyendo es vida nuestro papel es intentar recuperar la que se está destruyendo bueno y de entrada que se deje de destruir la que se destruye por causa directamente humana que es básicamente la de la deforestación porque si uno quiere plantar árboles en su jardín y resulta que en Indonesia o en Borneo o donde sea allí liquidan mil campos de fútbol cada día pues la sensación es lo mismo que cuando uno quiere cerrar la luz y uno quiere coger un avión pues bueno de verdad pues yo creo que digamos entrar en la vía biológica entrar en un poco la visión un poco de Gaia ¿verdad? de recuperar de curarla de hacer por lo menos ponerle parches y remedios y curas creo que esta es una vía que debemos explorar más y además de ir a la puerta de Exxon o de desinvertir en fósiles hay que desinvertir en deforestación y ponerse en la puerta de Calgill y de toda esta gente en la puerta ¿verdad? 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 Gracias.